Selecciones y bloqueos de este partido, Tommy, del lado izquierdo la gente de Garena, los muchachos de Saigon Shokers Del lado derecho los muchachos de Oceanía, de Chief, los jefecitos Casi te digo Kaijo, casi te digo Kaijo, pero me frené bien, Tom Sí, está bien, está bien, yo también te quiero, ¿no? Ahí están, selecciones y bloqueos, Alistair, Kindred, las primeras dos para Saigon, Echo y Maokai Para los Chief, claro que hay que bloquear ese Echo, recién vimos lo que hizo en la escuadra de Supermassive Entonces, fue claro, ¿no? Quedó bien en clarito por qué el Echo es uno de los bloqueos principales Y por qué quizás es el único tier ese que hay en este momento, en este meta Probablemente es el único tier ese, o tier god, como quieras llamarlo, por lo menos en la escena competitiva O de las regiones wildcard, y bueno, si no lo bloquea el equipo rojo, va de first pick Lo más probable para el equipo de Saigon Shokers o quien sea que esté en el lado azul No estoy seguro si es que hemos visto a Robo utilizándolo Sé que ha utilizado a Maokai, bueno, está bloqueado también, Gragas también Y sorprendente, ¿ah? Tres bloqueos para el carril superior por parte de Chiefs Y Saigon termina con otro bloqueo ofensivo para la jungla como lo es Graves Sí, y están sacando, sacaron muchos tanques los Chiefs, ¿no? Bloquearon al Gragas, que es un personaje que termina siendo difícil de matar Maokai, que quizás sea el tanque, sacando a Echo, el tanque más popular que hay ahora en el carril superior De los que son jugables justamente porque el Echo siempre está bloqueado O casi siempre está bloqueado, y bueno, obviamente el Echo que como tiene primera selección la gente de Saigon Shokers Lo iban a dejar abierto a ver si se podían salir con la suya Terminan eligiendo Poppy los muchachos de Garena Buena selección Sí, buena selección y bastante ambigua, ¿no? Lo hemos visto tanto en top como en el carril inferior de soporte Lo cual no le va a dejar hacer un análisis claro de Chief todavía De dónde la van a mandar O también inclusive los Saigon Shokers pueden esperar un poquito más Ver que elige Chief y en base a eso elegir a dónde colocan ese Poppy Así es, y bueno, los bloqueos... Uy, rápidamente te iba a mencionar Te iba a mencionar que los bloqueos a Maokai y Gragas Merman un poco una composición en donde Sivir puede brillar Pero no les importa No les importa y no la descartan totalmente Todavía existe la posibilidad de una Lissandra Que realmente, personalmente, se ha convertido en una de mis selecciones favoritas Por lo menos en esta International Wildcard Rice para el carril central, me imagino No sabemos aún, pero podría ser flexiado al carril superior Y una Sivir para ser tirador Sí, la Sivir, un tirador de iniciación Un tirador de utilidad ¿Qué queda para acompañar a la Sivir? Quizás el Nautilus sea de lo que queda abierto Malphite pasó un poquito de moda en este metagame Si bien sigue estando viable Es un tanto dependiente de esa definitiva Y de ver qué tiene el equipo rival Una karma podría ser Sí, puede ser una karma de soporte también Pero digo, ¿para qué van a elegir a esa Sivir? Generalmente la Sivir, digo, ¿está suficientemente fuerte por sí misma? Sí, es verdad, porque la han bufeado El ricochet pedacrítico, ya todos lo sabemos Pero generalmente si uno va a elegir un carry Como Sivir lo elige también para usar su definitiva Para acompañar al resto de la composición Claro está ¿Qué puede ser la compañía de la Sivir? Puede ser un Nautilus, por ejemplo Como lo mencionábamos recién El Nuno podría servir Puede servir, es bastante arriesgado igual Digo, esto es una Wildcard, ¿no? Y cada región puede traer su estilo Creo que los que más marcado tenían sus selecciones Eran los rusos hasta ahora Por lo menos en lo que teníamos en papeles Lo único diferente que vimos de los rusos Fue esa Nibia Que tampoco es tan diferente, ¿no? Porque en el último tiempo Se venía jugando un poquito más Que hace un par de años atrás Y ahora el Gangplank Pero igual se ha visto en la escena competitiva Es un poco más estándar Sí, quizás más fuera de meta ahí me estaba, ¿no? Pero se ha visto durante bastante tiempo ese Gangplank Y bueno, sacan un Brown para hacer el soporte de esta Sivir Para hacerle bastante pila El juego temprano es muy fuerte este soporte Hay que esperar Hay que Sivir escale un poco Para poder hacer peleas por equipos Y bueno, Saigon Jokers por ahora Me gusta lo que está haciendo Tienen una Poppy y un Trundle Bastante control para peleas por equipos Y nos empiezan a mostrar lo que podría ser Claramente falta el tirador Y el carrelero central Twisted Fate no lo hemos visto Me parece que aún en la Wildcard Y es una selección que ocupan bastante los muchachos de Brasil Y se la bloquearon los primeros partidos, de hecho Sí, y el Twisted Fate lo que tiene es que no es una selección Solo para el carrelero central Sino que es una selección que su definitiva es básicamente Es para todo el equipo Claro, es para todo el equipo Tienen que saber todo el equipo jugar en torno a ese Twisted Fate Y seguirle la jugada a ese Twisted Fate No tiene una definitiva que haga daño No tiene una definitiva que estunee Tiene una definitiva que te transporte a otro lugar Y eso hay que saber aprovecharlo en conjunto, en colectivo Entonces es importante que la gente de Saigon Jokers reconozca esto Tiene mucho pez que Saigon Jokers Tiene el capullo de la Liz Tiene el aturdimiento y el destino de ese Twisted Fate Que van a poder generar pickups alrededor del mapa Y eso es lo importante Por otro lado quizás La gente de Chief con esa Sivir y con ese Rise Tiene una gran pelea de grupo Tiene mucho daño en área por ahora Lo que le falta es esa línea frontal Para poner el pecho Esa línea frontal que se pueda mandar para adelante Y le dé espacio de entrar al Rise Le dé espacio de entrar a la Sivir Porque si no van a quedar ellos como línea frontal Y no son tanques Podría ser una Lizandra nuevamente por parte de Chief Sí, el control funciona también Falta el carrilero superior o el carrilero central Aún no sabemos quién puede ser Pero la tienen complicada los muchachos de Chief Porque Saigon Jokers les proponen una composición Donde justamente está Poppy y Trundle Por lo tanto no saben hacia dónde va a ir Se pueden flexear cualquiera de los dos Y bueno, uy, cuidado Un Nautilus me parece que ahora sí o sí Van a tener que mandar el Trundle al carril superior Sí, es muy probable que lo manden Digo, quizás estarían en un plan De que no era así Y era la baiteada Por ahora el Trundle va a support Así que me parece que lo van a dejar ahí Es más, es cierto lo que decís Estaría mejor que manden ese Trundle al carril superior Pero Champion Pulse Digo, a veces no todos los jugadores Juegan todos los personajes Y eso puede ser una piedrita en el zapato Ahora para la gente de Saigon También puede ser porque prefieren que Poppy sea la que escale En vez de Trundle Yo sigo insistiendo Estoy 100% de acuerdo con vos Prefiero que ese Trundle vaya top Sobre todo con el Nautilus Pero no va a ser el caso Y como te mencionaba antes ¿Qué quedaba para jugar con esa Sivir? ¿Qué quedaba de estampida? ¿Qué quedaba de mandarse para adelante? Un Nautilus Ahí está, lo van a seleccionar Tienen la contraselección de Trundle Pero la gente de Saigon Jokers Aparentemente lo va a terminar mandando de soporte Obvio que en Teamfights va a servir igual esa definitiva Ese subyugar Para sacarle un poco de defensa al Nautilus Pero no va a estar disponible en el uno contra uno Poppy contra Nautilus Va a ser como dice Corsario Una pelea de metabots Nunca se van a terminar matando A menos que aparezca un jungla Pero inclusive aún es complicado Bueno, igual puede servir el Trundle Finalmente más para juego medio Juego tardío Cuando se empiecen a juntar la definitiva al subyugar Va a ser útil de todos modos En contra del Nautilus Pero ojo con lo que nos empezaban a mostrar Con los hechizos de invocador Ambos equipos Hay dos teletransportaciones Por parte de Saigon Jokers Y también dos teletransportaciones Por parte de Chiefs Además de la definitiva de Twisted Fate Por parte de los muchachos de Vietnam Así que va a haber mucho control global Por parte de ambas escuadras Y quienes utilizan mejor los hechizos de invocador Pueden salir victoriosos Sí, creo que las pautas de las composiciones Están basadas en el control global Que mencionabas recién del lado de Saigon Jokers Ese Twisted Fate Ese WTP Ese control del mapa Y por el lado de la gente De Chiefs Tienen mucha pelea de grupo Rice Mucho daño en área Una vez que prenden esa definitiva Sivir Mucho daño en área Una vez que prenden esa definitiva Además de la Esas Ricochetes y esas Kun Es la definitiva Pero digo, la definitiva es ir Para que el Nautilus pueda iniciar Que era la selección bastante cantada En el carrer superior Porque era el único tanque viable De metajuego que quedaba abierto Lo terminan eligiendo Y ahora tienen una composición De pelea de grupos Muy fuerte También lo que puede aportar El Brown con la fisura glacial Con los aturdimientos Que le puede facilitar a su equipo La Nidalee me parece Que está como catalizador De la composición Que está para controlar El juego temprano Está para controlar El juego medio Tener una jungla rápida Y dejar que sus carriles escalan Dejar que ese Ray se escale Dejar que ese Nautilus se escale Que a la botla Y le vaya bien En el caso de que decían Pujear por ejemplo Que puedan estar protegidos Mientras pujean Y toda esa clase de cosas Pero comienza el segundo partido Del día Tommy Y apareciendo en la esquina Inferior izquierda De color azul De Vietnam Ellos son Los Saigon Jokers Y en la esquina Superior derecha De sus pantallas Y de color rojo Tenemos a los muchachos Provenientes de Oceanía Ellos son The Chiefs Se viene con todo Este segundo partido Del día Los dos equipos Que se van a estar Enfrentando contra Lion El día de la fecha Interesante Dato ese Hay que sacar Información Y digo La forma en la cual Eligen las composiciones Los muchachos Tanto de Saigon Como los Chiefs Denotan algo Bastante claro No digo Una forma de juego Bastante clara El Twisted Fight medio Es núcleo de composiciones Es algo que si se lo va a elegir Hay que saber jugar En torno a ese Twisted Fate Hay que saber comunicarse Para poder conseguir Emboscar con ese doble TP Y con ese list Mientras vemos ahí Que la gente de Chiefs Se mete a molestar Un poco a la mejor azul Se empiezan a castigar Un poco desde lejos Se molestan un poquito No pasaba nada Y la gente de Chiefs También como Saigon Tiene la composición Muy marcada Los Chiefs lo mismo Pero más orientado A lo que es Pelea de grupos 5 contra 5 Y no tanto pescar globalmente En el mapa Va a ser interesante Ver que va a pasar Bueno Primera instancia Hay cambio de líneas Por parte de ambas escuadras Saigon Jokers No se había mostrado Uy cuidado Con el juego temprano En el carril superior Lo bajaban ahí Un poquito de vida A Tzu Pero no pasaba mayor No le gastaban nada Me parece que Saigon Jokers En el carril superior En este caso Con su tirador y soporte Tiene un poco mejor Juego temprano Con Lucian Y fue una selección Que se hizo Me parece para contrarrestar A Sivir Que fue seleccionada En primera instancia Por Chiefs Destello gastado Rápidamente por Raider Se están dando fuerte Ahí en el carril superior Que vendría a ser la botlane Originalmente Tirador y soporte Se cambian de lugar Se cambian de casa A Tommy Se van para arriba Le gastan el destello A Sivir Una Sivir que lo único Que tiene para escaparse Es quizás su definitiva Su escudo Pero no tiene un salto No tiene un desplazamiento No tiene una forma De achicar distancias Sacando por lo que es Ese flash Entonces Alarma para la gente De Saigon Hay una Sivir en top Que no tiene flash Tienen un Lucian En la línea Como para poder Hacer el daño en ráfaga Que se necesita Al principio del partido Para poder matar a alguien Tienen una Elise En la jungla Que es una de las junglas Más rápidos Y más molestos En los juegos tempranos Es un personaje Que en nivel 3 Tiene 6 habilidades Eso te quería mencionar Nofe Porque ahora Con el destello Utilizado por parte De Rey Dere Lo más probable Es que Spooks Tenga que hacer Algún tipo de Rome o Babysit En el carril superior Por lo menos Hasta que le vuelva Este hechizo de invocador Porque Sivir es un campeón Que no es tan fuerte En juego temprano Y sin ese hechizo Como es el destello Va a estar complicado Y es importante Lo que va a hacer Jinky Con Elise en sus manos Ojo con el carril inferior ¿Se podría venir un dive En nivel 3 o 4? Ahí está Lo están enfateando Swiper en la botlane 3 contra 1 Primera sangre Para la Liz Lo estampa Contra la pared Aparecía Zapopi En manos de Rowe Nada para hacer 1 a 0 Van a ir para el dragón Tommy Probablemente Pero está cerca Swiper y también Está Spooks ahí Así que Dudo que se lo deje Muy fácil Y bueno Te lo estaba comentando Lo que puede hacer Elise en el juego temprano Es una rotación clásica Lo que hace Elise Llega a nivel 3 Puede hacer dives Debajo de la torreta Lo veíamos Muchas veces Cuando parte en la unificación roja Después se va al azul Y en nivel 3 Llega al carril superior En este caso El carril superior La solo lane Está en el carril inferior Y por lo tanto Se va a hacer Esa primera emboscada A ese sector Y le sale de buena manera A Sikon Jokers Se pone adelante Le sale muy bien Realmente Le gastan también El TP A ese Nautilus Que tiene que utilizarlo Para regresar Para regresar Al carril 1-0 al marcador Al minuto 4.37 De partido Tienen que llegar A nivel 6 Los muchachos de Sikon Tienen que empezar A usar ese doble TP Tienen que empezar A usar ese destino Del Twisted Fate Así es Buscar las emboscadas Buscar a alguien mal parado Cuidado porque se manda Para adelante Corriendo Sikta prisión rúrica Encima Destello defensivo De parte de la vida Se termina escapando Para atrás Pero también ahora Un Twisted Fate No tiene más escape Que sus patitas Tommy Así es Y bueno Rise tampoco tiene Mucho más escape Tiene el flash todavía Tiene el flash todavía Toda la razón Tiene la presión rúnica De todos modos Para tratar de Escaparse de emboscadas Delis A Loida todavía Le queda la carta amarilla De todos modos Pero es un recurso menos Me parece que el juego Por lo menos Por parte de Sikon Jokers Va a pasar bastante En el carril central Porque una vez Que puedas Fidiar a Loida Te va a poder ayudar A hacer rom No solamente La jungla Sino que también Vas a tener El carrilero central Para ir a la botlane O también a la toplane Para poder hacer Más emboscadas Y hacer un efecto De bola de nieve Por ahora lo hemos visto Porque la emboscada En el carril inferior Que se hizo Fue también con Loida Hizo un movimiento Hacia ese sector Y bueno Ahora va justamente Hacia ese sector Jinkie Para hacer el clásico Gang de Elis Desde atrás Con un capullo Y vamos a ver Si lo concreta Le van a caer Al Raiz En el carril central Estello instantáneo Muy bueno Capullo Ahí está El doble aturdimiento Se apresura Al Raiz En el carril central Gatillo fácil Tommy 2 a 0 Para los Jokers Se apresuró mucho Su aifer En utilizar su destello Y muy bien Estuvo Jinkie Para retrasarse De capullo Para no utilizarlo De manera apresurada Sabía que probablemente Estaba a esquivarlo Con esta habilidad De invocador La debería haber utilizado Cuando ve que sale La habilidad Pasa que le pareció Muy cerquita Y a veces uno No tiene la confianza De que la distancia Que tiene que viajar A ese capullo Es demasiado corta Para que te dé la reacción Digo Yo pienso eso Tengo 26 años Estoy un poquito más grande Que estos jugadores Probablemente Estos muchachos Pueden tener esos reflejos Para esquivar Esa clase de capullos Pero lo usaba Muy rápido Swifter Lo mencionábamos Al revés De que Lovida No tenía el destello Y quien hace la emboscada En el carril central Es la Elise Justamente Le gastan el destello Y además Lo terminan matando Muy importante Para ese Twisted Fate Una de las formas Principales De contrarrestar A un Twisted Fate En el carril central Es intentar tirar La torre grado 1 Muy rápido Porque recordamos Que la definitiva Claro Y la definitiva Del Twisted Fate No es global Tiene rango Claro Tiene un rango limitado Digo Es bastante amplio Pero es un rango limitado Y si el Twisted Fate Que es un personaje inmóvil Y bastante frágil Y bastante fácil De matar Si se lo agarra bien Tiene que jugar Sobre la torre grado 2 Va a tener mucho menos Margen de maniobra Para tirar esa definitiva Va a tener mucho menos riesgo El resto del equipo rival A la hora de presionar Los carriles Porque ese Twisted Fate Perdón Ese Twisted Fate Va a estar Trabado en su torre grado 2 Es importante entonces Si se le puede tirar Esa torre grado 1 Bastante rápido En el partido Le pueden cortar Mucho las piernas Ojo con Spooks Que está Hace bastante rato Esperando En el arbusto Del carril central Para tratar De hacer una emboscada Pero están prevenidos Los muchachos De Zaygon Jokers Jinky está cerca En la unificación roja Bueno Ahora se van Los muchachos de Chiefs A hacer la unificación azul Jinky sabía Que ahí estaba Spooks Las bengalas caían En ese sector Estaba jugando Pasivamente Lo iba Y tratando probablemente De hacer una contra Emboscada Yo creo Que Jinky va a seguir Tratando de hacer Que este Twisted Fate Siga fidiándose En el carril central Y ojo con Ya está a nivel 7 Ya tiene su teletransportación Y también su definitiva Así que Lo vamos a empezar a ver Moviéndose más Alrededor de todo el mapa Vimos cuando Izuru Jugaba a Sakarman En el carril central Con TP Y que Llegado ese midgame Llegado el momento Que tenían que empezar A pisar el acelerador No la hacían No la hacían Se caían Y pasaba el tiempo Y su composición No escalaba Y su composición Se le complicaba mucho El juego tardío Saigon tiene Digo Scala medianamente bien Lucian no es el mejor Carry del late game Poppy es un Semi tanque Del carril superior Digo es un tanque Del carril superior Pero tampoco hace Tampoco hace demasiado Daño Como para justificar Su juego tardío Va a ser difícil De matar Eso es muy cierto Va a ser útil En las peleas de grupo Pero no va a carrear Es interesante Porque siento que le falta Un poco de daño A la composición De Saigon Jokers De todos modos Pero Hay control Hay mucho control No solo de masa Sino que también de pelea Con la definitiva De Poppy Digo para patear Alguien para atrás Con el pilar Del trándel Para poder soñar A alguien de la pelea Hay control De parte de Saigon Jokers Pero el daño Puede terminar flaqueando Sí Sobre todo Cuando hay un rise En el carril central No siempre uno piensa Bueno Siempre voy a tener Una de carry Un tirador Y un carril central Carry también Para poder matar En el caso del rise Llegado cierto momento Del partido No es tan fácil De matar Como puede llegar a ser No sé Una Leblanc Como puede llegar a ser Una Seer Como puede llegar a ser Una Lissandra inclusive Y ese fue el problema De Isurus Gaming En la partida Porque la karma No pudo hacer nada En contra del rise Desde que se sacó Básicamente la vara De las edades Es muy complicado Realmente matar al rise Una vez que tiene Esos dos ítems Entonces siento como Que Saigon Jokers Tiene que usar Esos TP rápido Tiene que usar Ese ulti rápido Para poder conseguir algo Porque si no El escalar Va a ser complicado Sí Y no solamente de rise Sino que también Sabemos que hay Una Sivir Como tirador Que lo mencionaba Corsario El día de ayer No es un hiper carry Como del mayor nivel Como una dame Pero si está bastante cerca Con los buffs Que ha recibido últimamente Especialmente En el ricochet Hace muchísimo daño Hace muchísimo daño en área Te permite iniciar Te permite escapar Obviamente no quieres Utilizar a Sivir Para escapar de las peleas Pero está ese recurso Ahí también Y bueno Se está pausando un poco El juego Ya van 10 minutos No hemos visto acción Hace ya un par de minutos Los jungleros Han estado bastante estáticos Y el is también Se termina perdiendo Un poco en el juego tardío Así que hay que tener cuidado Con eso Los muchachos de Saigon Porque su ventaja No ha seguido creciendo 2-0 por hora el marcador Un poquito menos De 2.000 de oro A favor de los muchachos De Vietnam Quiero usar TP Lo ya Ahí está Ahí está Y la va a usar finalmente Hacia el carril superior La definitiva de ese Twisted Fate La vida llegan los TPs También de la gente De The Chief Se arma la pelea Tommy en el carril superior Aparece Swifter Aparece Swiper también 3 contra 4 Lo van a buscar Hacia el Twisted Fate Buena definitiva De parte de la Poppy Espantando a los rivales No se matan Tommy Mucho baile Poco beso No pasa nada acá Así es Buena iniciación Por parte de Lovida En contra de Raider El escudo de E-Gym Lo termina salvando Y la doble teletransportación Por parte de Chiefs Le queda Uy cuidado Se le mandó a la Poppy Para adelante No le importa nada Pone el pecho por su equipo Pero se da vuelta La gente de Chiefs Los va a molestar Nomás Si porque ya había llegado Estaba cerca Spooks Ahí tratando de utilizar Sus lanzas Venía llegando Y ojo que está Jinky en el carril central Empujando Para tratar de Bajar esa torre Rápidamente Te venía mencionando Lo que estaba pasando En esa pelea Uy cuidado Puede caer Chu aquí Aparece Shifter desde la Robusto Lo emboscan entre tres No la vio venir No tenían sentinelas ahí Lo agarraron Lo acribillaron Y eso fue un error Bastante importante Por parte de Saigon Porque Hacen que su Carrilero Perdón Sus soportes Adelante Sabiendo que Estuvieron ahí Cuatro integrantes De Chiefs Y no tenían Ningún sentinela Y seguían ahí Los muchachos Y se llevan La primera sangre Entonces Para la escuadra De Chiefs La primera para ellos Porque la primera Fue para Saigon Lógicamente De toda esa pelea Que vimos Ese tres contra cuatro Me parece que fue Arriba No Fue cuatro contra cuatro De este ofensivo De parte de Saigon La van a agarrar a la Ovida El salto de la gatita Que tiene Garra Tomi La agarran entre dos Shinki llegaba muy tarde Realmente salta de vuelta Pero aparece Tzu Con ese pilar De parte del Trundel También se uno la pelea El señor Ishim Le salta para adelante Exponen del escudo Pero Se terminan separando Dos a dos El marcador Se empiezan a mover las aguas Mucha acción En la pelea Creo que ya no importa Lo que iba a decir Solo lo que pasaba En el carril inferior Porque después de ese cuatro contra cuatro Quedaba solamente La Ovida Con la teletransportación Arriba Y el destello fue gastado Por Ijin Más que eso No pasó nada Después el asesinato En contra de Su Termina cayendo Y ahora en el carril central Cuidado con Swaifer Porque un Ryze Que empieza a llegar Al juego tardío Se va a volver muy molesto Y ojo ahora Con Robbo en el carril inferior Robbo contra dos Aparece Spooks No tiene su doble B Para evitar el salto De San Ida Lee También lleva el TP De La Ovida Y por ahora Cero de 10 Los TP y los Zultis De la gente De Saigon Jokers Y digo Es la composición Que han elegido Si no hacen funcionar Esos TP Si no hacen funcionar Esa definitiva De Twisted Fate Van a escalar peor Que los rivales Van a escalar peor Que la composición De Chief Que tiene también Doble TP Tiene un Nautilus Que va a ser imposible De matar en juego tardío Un Ryze Que va a ser muy difícil De matar Y además Va a ser muchísimo daño La Sivir Que va a tener La bonificación De la velocidad de ataque Que le puede llegar A dar Nidalee Con su B Cuidado con este Man a mano Su Contra Swyfer No alcanza el daño Pero queda en coma Ese Trundle Se terminan separando Saigon Jokers Por ahora No está jugando Bien su composición Así es Bueno La teletransportación En el carril inferior Que veíamos Por parte del UIA Me parece que La podría haber cancelado Y ya se había echado Para atrás Row no iba a pasar A mayores Fue al carril inferior Y terminó siendo nada Se tuvo que volver Caminando hacia Mid Veíamos Justamente lo que Tú estabas diciendo Hay que tener cuidado Con el daño Que está haciendo Todo el equipo De Chips Ya comienzan a escalar Vamos entrando Al juego medio El Rise Ya se va a empezar A terminar Justamente la vara De las edades Va a ser difícil De matar No sé Cómo puede enfrentar El juego Más tarde Saigon Jokers Porque Una vez se dividió Quizás se puede hacer El tema es que Del lado de Chips También hay doble TP Eso va a ser complicado Uy cuidado Que se arman Al carril central Llega y la definitiva De Twisted Fate Hacia dónde va a ir Hacia ningún lugar La usaba para Acercarse un poco Hacia la línea Estaba muy atento Spux Del otro lado Del campamento De la jungla Esperando a ver Si hacía falta Su servicio Si requerían Su atención Uy que buena Carta amarilla Saigon Jokers Es lo que tiene que hacer Mirándolo Mirándolo unos segundos Después veo que Tanto Swiper Como Swifter Tienen los dos TP disponibles No quiero decir No quiero decir que lo tenían Disponible para esa pelea Porque sabemos que Es que ese habrá sido algún factor Probablemente sí Y ojo que acá Si se utiliza la teletransportación Los muchachos de chips Nuevamente Se arma la pena En el carril superior Lo van a agarrar Su entre 3 Lo acribillan Lo instantarean Lo matan muy rápidamente ¿Quién se lo queda? El Ryze 3-1-1 Ese Ryze Tommy Cuidado Tiene vara de las edades Tiene esa lágrima de la diosa Le debe faltar poco Para el arcángel Y estamos Pre-minuto 20 Ese Ryze Va a estar muy picante Si va a estar muy complicado Que el Oida lo pueda bajar Porque se está haciendo Además ahora Resistencia mágica No sé Ya tiene vida Ya tiene mana suficiente Yo creo que para aguantar Mucho más en los carriles Y tratando ahora De hacerle un dive A Spooks En el carril central 5-4 El marcador Por ahora Ahí quedaba la torre Prendida a fuego Por esa mejora Te iba a decir algo Se me olvidó Pasa Pasa Sí Son cosas que pasan Sobre todo Cuando nos ponemos viejos Era un dato interesante Pero se me olvidó Esta es la típica Yo tenía la solución Para ganar este partido Pero me la olvidé Cuidado el carril central Ahí la pelea Se mandaba el Ryze Para adelante Lo dejaban en coma Celebrity Pero se termina escapando Con lo justo Cae la torre A favor de los Saigon Jokers Esto necesitan empezar a hacer Quizás Juntarse Agruparse Tirar las torres Empezar a generar huecos En el mapa Para darle más espacio Al Twisted Fate Darle más espacio A la Poppy también De aparecer con el TP Y generar pickups Controlar la jungla rival Y en la que vean Que tiene una chance Mandarse para adelante Conseguir el aturdimiento Al Twisted Fate Conseguir el capullo De la Elise Y como lo vimos Ya en varias ocasiones Está dicho y hecho Te lo mencionaba Creo que erró la carta Creo que le tiró La carta roja La arruinó un poquito Igual el Estello Hubiese terminado Con la carta amarilla Detrás de la muralla Pero hubiese sido Más fácil Sí, ahí uno se anima Quizás la chaisiera Porque tenía ulti el TF Si los tunías del otro lado Puedes tirarle ulti Hacia donde va a correr Y quizás dejarlo encerrado Pero bueno Cosas que pasan A veces Esa es lo triste del TF A veces que La carta que necesitas No te sale en las primeras dos O en la primera Y es una situación De vida o muerto Muy rápido Uy, cuidado, mirad Uy, aún hay más Hay Tommy Se viene al carril central La pelea Ahí están las dos TP Y las definitivas De ese Twisted Fate Terminan matando A Raider 6 a 4 El marcador Qué es lo que pueden conseguir Está el dragón disponible Para hacer Sería el primero Para ellos Lo cual es bastante importante El primero Para cualquiera de los dos De hecho Sí, es minuto 18 Con 40 segundos Si, bastante tiempo ha pasado Y bueno También yo creo que Eso es un poco Parte de las consecuencias Cuidado No se va a tirar Un poco de la Parte de las consecuencias De haber tenido A los dos carrileros superiores En este caso Los top laners En la parte inferior Ahí hay menos gente En esa parte del mapa Pero tampoco vimos Ofensivas para Sacar el heraldo de la grieta Por ninguno de los dos equipos Y vemos ya Al minuto 19 Recién A Saigon Jokers Tomando la iniciativa Aprovechando la ventaja Que tienen por ahora Para llevarse El primer dragón De la partida Empieza a tomar Un poco de control Sobre el partido De la gente De Saigon Jokers Entendiendo Todo el tiempo Que la composición Que tienen enfrente Va a escalar Muy fuerte Vemos ahí Como se planta Swister Y Isshin Contra cuatro rivales Llega también Spux Desde atrás Llegan los TP De The Chief Cae muy rápidamente Ese Raizy Esto es una pelea Perdida Para The Chief Spux queda muy mal Parado Asesinato doble Para Lucian Lo van a buscar A Swiper Ese Nautilus Con el anclazo Contra la pared Intenta escaparse Lo van a aturdir En el lugar Cuatro contra uno Asesinato triple Para ese Lucian No lo pueden parar Cinco contra uno De hecho Estaban todos Los muchachos De Saigon Y ahora si Que la ventaja Empieza a crecer Así es Bueno termina Cayendo una teletransportación Por parte de Swiper En la mitad De la batalla Tenían ventaja numérica Los muchachos De Saigon Jokers Y bueno Nada pudo hacer Probablemente debería Haber dejado caer A sus compañeros Porque si tenían Ventaja numérica Esa teletransportación Si hubiese No podría No iban a caer En el bait No iban a irse Para atrás Los muchachos de Chief Porque bastantes veces Se utiliza la teletransportación Como para tratar De salvar a algún compañero Pero teniendo target Al Rai Como que Si le estás pegando El carry más fuerte Que tienen en este momento Los muchachos de Chief Y lo vas a matar Que venga el otro Porque es un asesinato Delivery Si lo matas Antes de que Antes de que aparezca el TPI Y no puedan pelear juntos Termina haciendo más kills Que uno le está regalando A Saigon Y eso es lo importante Que tiene que entender Chief La forma en la cual Saigon gana este partido Es Separando justamente A los rivales Y por separar No me refiero A separarlos Literalmente A menos que sean una pelea Con la ulti de Poppy Pero más que nada El agarrarlos Mal parados O agarrarlos de a uno De a dos Con la definitiva De Twisted Fate Con el TP de Rowe Con la gran movilidad Que tiene Liz Ese rappel también Que no solo sirve para escapar Sino también para achicar distancias Con todo el control de masas Con todo el control de masas Que tienen entre Liz Y Twisted Fate Y es lo que está entendiendo Saigon Jokers Y es lo que no está entendiendo Chief Creo que lo que estaba buscando Swifter más que nada Era terminar ese arcángel Porque una vez que tenga La vara de las sedes Y el arcángel Es el primer pico de poder Para la gente De Chief O por lo menos para hacer Rise Y ahí es donde me parece a mi Que se deberían reagrupar Ir a buscar la pelea de grupos Y es una composición La que tiene Saigon Jokers Que requiere bastante comunicación Porque tienen muchas habilidades De objetivos únicos Por ejemplo La Poppy La Elise El Twisted Fate También el Lucen Uy cuidado Se va a caer Alcanza si con la mejora roja No Ahí está casi casi Tommy Si casi casi Bueno se requiere bastante comunicación Para poder targetear Al mismo objetivo Tu lo mencionabas Requieren Hacerle focus A un personaje Ir haciendo pickups Uno a uno Tratar de pillarlos De mala forma Los muchachos de Chiefs O hacer cazadas No sé En la jungla enemiga Donde estén mal parados Si es que es una pelea Por equipos Chiefs yo creo que Las tiene todas de ganar Porque eso merma un poco También lo que Trata de hacer Saigon Puede haber mucho más fácilmente Un misclick Y tratar No sé Quizás de iniciar en contra De un Braum O un Nautilus ¿Por qué no? Y estamos hablando De lo siguiente Lo mencionabas recién Que tienen mucha habilidad De control single target A un solo target Como puede ser La carta del TF O el capullo de la Liz Por ejemplo ¿Cuáles son los dos carries Principales de la gente De Chief? Un Rise Que ya lo hablamos Difícil de matar Y el otro Una Sivir Que tiene ese escudo Antiechizo Va a poder evitar Va a poder evitar Los capullos Va a poder evitar Las cartas Del TF Entonces Están bastante bien Protegidos Dentro de todo El tema Para The Chief Es que Tienen que buscar La pelea de grupo El 5 contra 5 No el que los agarran Aislados en el mapa Y ya se están quedando Bastante detrás Si no Ya están 7000 De oro Detrás Los muchachos de Oceanía Y se puede notar Inclusive Digo Si una composición Es mejor para Peleas de grupos Que la otra Pero le estás ganando Por 10.000 Igual Te van a pasar por arriba Igual Entonces Hay que encontrar Las jugadas Hay que encontrar La forma De que deje de crecer Esa ventaja de oro Y puedan buscar Ese 5 v 5 Que es lo que Eligió La composición de Chief Y bueno Quizás por eso También Saigon Jokers Que ha llevado Como las iniciativas De la partida Desde el comienzo Uy cuidado con esto Después te cuento Lo agarran ahí A reidar en el carril central Llega el Twisted Fate No hay más El jugante de hechizo El aturdimiento De parte del gitano No alcanza el daño Para matarla Se va a mandar Rowe para adelante Patea a Egin Para atrás Ahí están las cartas De la vida Castigando desde atrás Poqueando un poquitito Y no pasa El poco beso Tommy No se matan No alcanzan a morir La cibre queda crítica La nida líquida crítica Pero se van a terminar Escapando Esta torre está condenada Cuidado ahora Que puede caer No hay más Porque lo iban a buscar A ese Brown Queda muy bajito de vida Continúa la pelea infinita La pelea de los mil años Tommy Veredicto de la guardiana Para mandar a su casa La nida líquida Y cae finalmente La licea Acabó Le dice el Autilus Comienza a avanzar La gente de Oceanía Avanza Su hiper muy complicado Cae ese Autilus Lo bajan al Autilus Asesinato doble Para Lucian Triple Para Lucian Está intratable 7-0-1 El muchacho Celebrity Van a ir por la torre Grado 3 del carril central Spux contra el mundo Tiene que sacar un conejo De la galera Al pilar de parte de Tzu Para frenar un poco el avance Van a focusear Sus esfuerzos A concentrar sus esfuerzos En la torre Pero no alcanza El daño es muy temprano todavía Si van a querer hacer cazada No me parece que no Estaba pensando que Su hiper tenía la teletransportación Su hiper no la tenía Pero faltaba bastantes segundos Para que saliera de base Esa era la pelea perfecta Para Chiefs Pero no era el momento Perfecto Porque Sivir Debería haber tenido Un poco Una indemnización Un poco mayor todavía Estaban Pelear en contra de una Sivir En un pasaje tan estrecho Como lo es Donde fue justamente la pelea Y con una ventaja numérica Porque se habían llevado Jinky Y con un Rai también Es lo ideal Para los muchachos de Chiefs En esta ocasión Yo te lo mencionaba Cuidado con la Sivir En ese momento Y después me di cuenta Que tan solo tiene El saqueador de esencias Y pues nada Ningún otro objeto terminado Después Te iba a mencionar Hace unos instantes Que si Chiefs logra Alargar un poco más La partida Después de que saque Ahora tiene la daga de Static Después de que saque El tercer ítem Si o si Cuidado Oli Le dicen a Sanautilus Le aparece un Cristo de Fight Desde atrás Lo empiezan a aturdir Lo empiezan a controlar Está muy duro Swiper igual Nadie le da una mano Tommy lo dejan solo Contra el mundo Tiene el TP Bueno no tiene Swiper Entonces no se podía Escapar a ningún lado No lo podía ayudar nadie Pero como lo agarraron Bien Saigon Shokers Utilizando su herramienta Del Twisted Fate Utilizando su herramienta Agarrando gente mal parada Es lo que hace su composición Y es la forma en la cual Ganan Y lo están haciendo Muy bien Cae esa torre Grado 3 en el carril central El Rise también Es el efecto secundario De todo el embate De la gente De Saigon Shokers El inhibidor está condenado Y la gente de Chief No puede hacer nada Tommy Si van a ir ahora Por el segundo dragón De la partida Para ellos En 25 o 26 minutos Prácticamente Segundo objetivo Y bueno Lo habíamos hablado Anteriormente Saigon tiene que cerrar La partida rápido No quiere apostar Al late Y es por esto Que no hemos visto Tantos objetivos Votando todas Todas las torres Que puede en este momento Va a volver a base Tzu Mientras sus compañeros Hacen el dragón Probablemente podamos ver Cerca un varón Aunque creo que no es necesario Para Saigon Shokers Te estaba comentando Que si Chiefs lograba Estirar un poco más La partida Que creo que ya No lo va a poder hacer Si No aparte de eso Que no me cabe dudas De que Rey Dere Después de sacar El tercer objeto Se iba a poder hacer Un Fajín de Mercurio Que también le iba a dar Muchísima más facilidad En contra de la composición De Saigon Shokers Pero al parecer No van a poder llegar Hasta esa instancia Y si es que lo saca ahora Va a arriesgar muchísimo De todo el daño Que debería hacer Después de sacar El tercer objeto La clásica Sivir con Fajín Y Banshee La Sivir Que no le puede tirar nada Y si le tiras algo Se lo saca Además en tu cara Increíble Y con el soporte Que se saque El El relicario Increíble Ya ahí es Incontrolable Imposible Atraparla Imposible Literal Pero la gente De Saigon Digo Esto fue algo Que noté Mucho De muchas regiones En general Se han ganado Todos contra todos Recién Cae Herrandon También Que era el único Que mantenía el invicto Brasil ya perdió Dos partidos También Que era quizás Uno de los favoritos Pero algo que noté En las regiones Que están más fuertes Brasil Rusia La gente de Supermassive Recién también Los Saigon Shokers Que Uy cuidado con esto Porque se puede armar la pelea La definitiva del Twisted Fight Se va a escapar Pero te decía Noté algo muy en común Que a diferencia quizás De por lo menos Lo que se vio en LAN En esta temporada Inclusive de Lion Que es el campeón Todos los equipos Los más fuertes Sobre todo Eligen una composición Y saben lo que hace Los mejores Saben lo que hace También la composición rival Y como contrarrestarla Pero Están jugando A lo que tienen que jugar A veces les sale mejor A veces no les sale Directamente A veces tienen errores mecánicos A veces se comunican mal Pero entienden el planteo Entienden el concepto Y eso es importante Eso es algo que En otras Wildcarts En algunos equipos No se veía Creo que en esta temporada Fue la que más se vio De que Hay estilos marcados Y hay estilos que se juegan Como se tienen que jugar Insisto Después que salga Después que no salga Es otra temática Es otra charla Pero es algo que me gusta ver Porque Veo un Twisted Fate En un equipo de Wildcard Y digo El Twisted Fate es un personaje complicado De jugar una composición Y digo Sabrán lo que hacen Con ese Twisted Fate Estarán Estarán entendiendo Y si Si lo están entendiendo Les está saliendo muy bien Es que una cosa Bueno Lo vemos con Chiefs Yo no creo que Chiefs No sepa que es su composición Pero una cosa es saberlo Teóricamente Y otra cosa es ponerlo En práctica Porque Básicamente Cuidado Después Sigamos hablando No Básicamente Si la seleccionan Es porque Saben que es una composición Que va a ir a late Lo vimos en la pelea Que escogieron Que bueno Fue la pelea Que probablemente Les podría haber Les podría haber vuelto A poner en el juego Pero esa pelea La tendrían que haber tenido Más tarde Teóricamente Ellos sabían que tenían que jugar Tarde en el partido Pero Van a buscar el manotazo Ahí está todo el daño En Rafa Que le hace a ese Lucian El carry Más importante El Kivo 8-1 Tommy Le cortan las piernas Le sacan la cabeza Y empieza el avance De la gente De Oceaniel Lo van a buscar Al trán del buen pilar Para evitar el avance De Sanautilus Si se muere el Lucian Recae mucho Mucho La composición de Saigon Va 8-1 Si Y bueno Esto no se ha terminado Raider Ya tiene su Segundo espadón Ahora va a ir Lo más probable Por el filo del infinito Uy cuidado Que aquí puede caer Raider Puede ser un error Bastante grande Para él Buen escudo Antichizos Pero lo que mencionabas antes Esa Sivir todavía No pega No hace daño Bueno Hay acción en todos lados No me quieren dejar hablar No te quieren dejar hablar Tommy Esto continúa Hasta el Twisted Fate A través de la pared Lo van a buscar a Rau Mientras tanto Toda la escuadra de Chifo Tres al menos De los integrantes De dicho equipo El salto para atrás Y ahora si Tommy Contame lo que quieras Ahora si Probablemente Raider Se iba a terminar Haciendo el filo del infinito Como siguiente objeto No se si llegamos a ver El fajín de Mercurio Pero te quería mencionar Que es primera vez En toda la partida Que veo a los muchachos de Chifo Hacer una iniciación Con la definitiva de Sivir Primera vez Al minuto 30 El tema es que justamente Por la supremacía que tuvo Saigon Dominando su composición Por sobre la de Chifo Nunca hubo escenario Sacando esa pelea En la cual ya estaba Muy detrás en oro Por defender el inhibidor Del carrer central Nunca fueron peleas de grupo Siempre fueron pickups Que a veces Heredaban en peleas de grupos Pero nunca empezaba Como un 5 contra 5 Danzando alrededor De un dragón Digamos Y esa fue la verdad De Chifo No evitar esos pickups Y no buscar la pelea de grupo Cuidado que la agarran A Aijime en la jungla De la gente de Chifo Raúl está muy difícil de bajar Mirá lo que se la aguanta Esa Poppy Pero la están dando Entre todos El capullo de la Liz Conecta con el soporte De la gente de Chifo Finalmente la Poppy Debería morir Se la va a cargar el Rise Como continúa esto La Nidalee Perdón Les va a aparecer por atrás En cualquier momento El sacrificio de parte De ese Lucian Haciendo estragos Realmente Se carga el Braun Va por el segundo Asesinato doble Se va otro Para el Twisted Fate Asesinato cuádruple Para celuciar Intratable El señor Celebrity Acarreando el partido 12-1-2 El tirador De la gente de Vietnam Los muchachos De Saigon Shockers Buscando otra victoria más Van a intentar Tirar los inhibidores Veintitantos segundos En ese Braun Treinta segundos Para el resto De los integrantes de Chifo Esto está liquidado Le faltó un poquito De daño Nada más A Chifo A esa Seguir un poquito De daño Porque estuvieron a punto De llevarse más asesinatos En esa partida Y bueno Nosfe Está terminando esto Ahí se va a terminar Cae la torre Uno del Nexo Cae también la segunda La gente de Chifo No puede hacer nada Y ahora juego Te pido Cantalo Tommy Cantalo GG Para Saigon Joker Se llevan entonces Esta partida Y quedan con un marcador De 3 a 1 Afianzándose En la parte alta De la tabla Esa última pelea Por equipos Me parece que también Sibir no se posicionó De muy buena manera Recibió bastante daño Aunque Las ideas estaban Pero Te vuelvo a repetir Creo que teóricamente Sabían lo que estaban haciendo Pero en la práctica No sé si no lo habían Practicado lo suficiente O si es que Realmente Saigon Joker Era un equipo superior Que supo contrarrestar De muy buena manera La estrategia Que tenía Chifo Si y vimos vestigios En un momento Al principio Al último del partido De las peleas de grupos Que podría hacer Chifo Y me quedé con ganas De ver un poquito Más de la teamfight Que podía ofrecerle Esa composición Saigon se aprovecha De la definitiva Del twisted fight Se aprovecha del WTP Logran conseguir pickups Que heredan en teamfights Con ventaja numérica Terminan haciendo el snowball Ganan el partido Pero bien jugado también Por parte de Chifo Tenían una idea de juego No les salió Les pasaron para encima Pero para hacer El análisis pertinente Vamos a pasar Con Corsario Y con Javi Becker En el Z Análisis Muchísimas gracias Nosfe y Tommy Acá estamos Para dilucidar Un poco más Cómo fue esta partida En particular Muchas cosas que comentar Bastantes Sobre todo Por ejemplo Que los chicos De Saigon Jokers Propusieron una estrategia Interesante Se ponía un poco en duda Sobre si ese trundle Iba a ir soporte ¿Por qué no mejor En carril superior Y poco soporte Si se iba a enfrentar Contra Nautilus Pues apostaron principalmente A ganar el intercambio En el nivel 1 y 2 Cuando encontró Una Sivir Con un trundle Que es muy fuerte Lucian Trundle En contra de una Sivir No le salió la primera sangre Pero si gastaron el destello Que fue clave Y le quitó muchos recursos Para estar en una línea cómoda No pueden estar más allá De tres cuartos De su cancha Tienen que estar siempre En el cuarto Que podrían defenderse Y esto le abrió el mapa Por completo A los chicos De Saigon Jokers Emboscadas desde los primeros niveles Al carril inferior Ese Nautilus sufrió bastante Habrá que verlo Porque interesante Equipo que propone Una rotación temprana Agresividad temprana Sale ganando En este tipo de partidas Jugaron los Chips a escalar mejor No lo lograron hacer Y hablando de justamente Juego y estilo agresivo Pasemos a revisar La primera jugada Que ocurre en el carril inferior A favor de Saigon Jokers En donde con Twisted Fate Nivel 4 Ojo con eso Nivel 4 No tiene definitiva Van a acosar Con el control Increíble A ese pobre Nautilus Lastimoso para Nautilus Él tenía la pericia Para tratar de prever Esta rotación Nivel 4 Sacan este asesinato Lo cual le deja Bastante tiempo A que Rowe pueda hacer Algo más Quitan un poquito De presión de Sanidalee Están teniendo Esta ventaja En un carril Que podría ser complicado No Aquí tenemos esta jugada Que es muy interesante Y que se podría criticar Bastante de un inicio Busca Jinky De muy buena manera Spooks Van a lograr este asesinato Y es bastante claro El asesinato que tienen Ya está empezando Como que a bajar También el carril superior Que tienen con ese carril inferior Viene tanto el Twisted Fate Viene esta elisa Al carril superior Se llevan dos asesinatos más Aquí la extenación Inmediatamente sobre el Brown Para evitar que se acerque Van a hacer todo este movimiento Son 4 jugadores De los chicos De Sayagun Joker Sue Se queda atrás Recibiendo algunos cuantos impactos Destello Este último ataque Por parte de Celebrity Con la luz lacerante Y Ejim Sin protección Sin nada más que aportar Todavía fallando Capullo Logra llevarse el asesinato Esto es lo que comentábamos Antes de este set de análisis Se llevan los asesinatos No se llevan torreta No se van por el heraldo Y si cualquier otro equipo Lo hubiera jugado Inteligente Hubiera tratado de castigar Para hacer un efecto Bola de nieve más rápido Exacto Es decir Fueron casi como Solo Q Esa jugada De Sayagun Joker Hubo error por ambos lados Sayagun Joker Es verdad Ganó porque se llevaba Tres muertes Pero fue muy solo Q La jugada fue Voy a matar ¿Por qué? ¿Por qué sí? No Así no es las cosas Así no funciona Cuando vas a ir a matar a alguien Es porque vas a acompañarlo Con un objetivo La torreta por ejemplo El heraldo Incluso forzaron un dragón Y no pasó ninguna de todas Y por parte de Chief Imperdonable De que si murió su jungla De camino al carril superior No te puedes quedar ahí parado Adelante más encima Porque obviamente Aprovechas la racha ¿No? El flow El momento Y sigues subiendo Claro el momento Para poder llegar Y llevarse ese triple asesinato En total Bien jugado por parte de los chicos De Sayagun Joker en general Sobre todo Otro punto clave El Twisted Fate Fue la marca de diferencia Que marcó la diferencia Perdón Porque en el carril central Empujaba muy fuerte la línea Rise no podía empujarlo De igual manera Y por ende aprovechó luego Sus definitivas Que tardó un poco Hasta nivel 8-9 Pero al final Las terminó resultando Y tú también Esto es parte de La presión que estuvo metiendo Gene Kate Y lo mismo que vimos Por parte de Spooks Constantemente estuvo fallando Estas lanzas No tuvo la presión No trató de invadir la jungla Se vio bastante lento Es la otra partida Donde la Nidalee No funciona para los chicos De Chiefs Y habrá que repensárselo ¿No? Un Graves mejor quizás Y estaba bloqueado Los chicos Lo leyeron muy bien Los chicos de Sayagun Joker Vamos a quitar el Graves Le dejamos recursos menos No pesó Y fue prácticamente Un 5 contra 4 Alrededor de emboscadas Y rotaciones Es algo como lo que le pasó A Ince Le bloquearon a Nidalee Kindred Y creo que a Graves Y con eso Le denunciaron muchísimo El juego Y por eso Chiefs Pudo ganar Tuvo un draft muy bueno Pasamos a revisar La siguiente jugada Para ir ahondando Un poco más ¿Cómo fue que Sayagun Joker Se lleva la victoria? Aquí estamos viendo Cómo Celebrity Es uno de esos tiradores Que se salen de control Y empiezan a generar Jugadas a favor de ese equipo Va a caer Swyfer Excelente Lo que hace Rowe Aturdiendo Quedando Sigue el control de masas Tratando de levantarlo Pero con todo este momento De estar 5 contra 3 El pick up Tenemos un Brown Que no utilizó la definitiva Tú lo mencionabas Mucho antes Fuera de cámara Es ese Brown No hizo absolutamente nada No les quitó a nadie De encima Y el pick up Y el triple asesinato Hizo que saliera El control Celebrity La siguiente jugada Vamos a ver algo Que se empezó a repetir muchísimo Y en parte Como que Tau Que se me va el nombre ¿No? El truando Básicamente Tuvo un early Muy complicado Iba 0-3 En un momento Regalando casi muertes Pero a la larga Sus habilidades Independientes de que también fuera El solo hecho de colocar Un buen pilar de mugre Y un subyugar Ya le entregaba el juego A los chicos De Saigon Jokers El implacable Celebrity No perdona Estimado Javi Y con ello Vamos Arrasó fuerte y derecho Se llevó en esta partida Dos cuadras Si no estoy mal Un triple y un cuadra creo Y la verdad Ya no tenían como frenarlo Incluso Vamos a pasar a revisar luego Más adelante Las siguientes batallas Una donde tuvo 800 millones de horas Civil para hacer todo el daño necesario Pero no se pudo armar Y le dio el tiempo a Celebrity Para que llegara y matara a todo el mundo Estaba mostrando el inicio de esta jugada ¿No? En ese tiempo ¿De dónde se alarga? ¿De dónde viene el daño? Siempre está en una superioridad numérica Los chicos de Saigon Jokers Viene el pick up Quitan a los daños Y cuando intentan recuperar algo Bueno Viene este tipo de jugadas Celebrity mata a Swiffer Va a llevarse el segundo Triple asesinato De una manera consecutiva Muy difícil ¿No? Estaba muy atento Los chicos de Saigon Jokers Llevamos a alguien Vemos a alguien mal parado Viene la definitiva de Twisted Fate Lo deshabilitamos Y conseguimos asesinatos Exacto Pasemos a revisar rápidamente La última jugada Del día de hoy En donde Bueno De la partida del día de hoy Que acabamos de ver Y es aquí Ojo con esa Sivir ¿Por qué? Llega con su cazadora Le permite a los chicos De Chief A los jefazos ¿No? A poder destruir A este Rogue Que aguantó 800 años Son los 7 años en el Tíbet Aquí lo aguantó En esa jungla Fíjate Los jugadores De Saigon Jokers Estaban esperando Mira cuánto tiempo Celebrity viene De casi desde Mid Para poder llegar A la batalla Se tardaron muchísimo En bajarlo Eso ya hablaba De la gran diferencia En oro y objetos Que tenían los jugadores De Chief Y aún así Fíjense en Raider No estuvo En la mejor de las posiciones Pero sí lo suficiente Como para que su ricochet Hicieran estragos Pero no había daño Y esa fue la clave No hubo daño En todo este tiempo Raider estuvo haciendo Pegando, pegando, pegando Pero no era lo suficiente Llega a Celebrity Y le enseña Cómo es el trabajo De un tirador Entró Y asesinato Y asesinato Cuádruble Así de simple Así de sencillo El cuadra Que lo sigue posicionando Como uno de los mejores tiradores Que tenemos en toda la IWCI Se preparan muy bien Estos muchachos Mucha agresividad Celebrity Implacable Y malo Que vimos por parte De los Chiefs Escalaron bastante mal No supieron hacer Cómo frenar O tener este trabuco Que se estaban enfrentando Que eran los Saigon Jokers Faltaron las teleportaciones Precisas Vimos mucho a este Rise Teleportándose a mí Tratando de recuperarse En últimos golpes Pero no vimos ese control Ese pick up Que tenían ese potencial Con una Nidalee Que pudieron haber sido Un poquito más agresivos Le entregaron la partida A los chicos de Saigon Ahí está entonces El resultado parcial hasta ahora Otra victoria Para los jugadores De Saigon Jokers Recuerden que esta Era muy importante Estas ambas escuadras Porque se van a estar enfrentando Contra los chicos De Latinoamérica Norte Contra nuestra escuadra De Latinoamérica Lion Gaming Así que ojo Ojo ahí Tomando el bunte Tomando notas De Celebrity Que parece que está pegando Muy fuerte Nosotros nos separamos Y espero por supuesto Estén a la vuelta Porque se pone muy bueno Lo que viene